Muy buenos días. Después de un hermoso fin de semana de preciosas reuniones ayer en la Iglesia Revive, nos reencontramos este 12 de agosto de 2024 para continuar con la lectura de la Palabra de Dios, recordándoos que estamos procurando leer la Biblia completa de Génesis Apocalipsis en el presente año. Nuestra lectura hoy se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 15 y 16, y en Mateo, capítulo 21. Meditaremos en Mateo 21, 18 al 22. Eli, como cada día nos lee esa porción y nosotros la seguimos abriendo nuestras Biblias. Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, De cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijéreis, Quítate y échate del mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas gracias, Eli. El título de nuestro devocional hoy es El poder inconmensurable de la oración. Es una palabra difícil, no la usamos demasiado, pero forma parte del vocabulario extraordinario que tenemos para describir la grandeza de ciertas cosas, en este caso, de la oración. En este pasaje de la palabra de Dios, aprenderemos de ese poder que hemos descrito como inconmensurable, el poder de la oración. Porque la oración mueve la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Yo no lo sé explicar completamente. Entiendo y acepto y creo y tengo la plena convicción de que Dios es soberano y sabe todas las cosas. Y además que no es un títere ni un juguete que está a mi servicio. Pero en la Biblia, que es un verdadero manual de oración, porque revela las necesidades del ser humano, de las personas, de los que creen, y que claman al Señor, encontramos muchas historias extraordinarias de esto que hemos llamado el poder inconmensurable de la oración. En este libro se nos revela al ser humano pidiendo y a Dios otorgando, al ser humano buscando y a Dios dejándose hallar, al ser humano clamando y a Dios respondiendo, al ser humano pidiendo socorro y a Dios salvando. Hablamos del ser humano porque en ello declaramos nuestra pequeñez y nuestra debilidad. Y cuando uno contempla la grandeza del universo y la insignificancia de nuestra realidad, de nuestro ser tan íntimo, tan pequeño, pues nos maravilla volver a decir que en la Biblia encontramos creyentes pidiendo y a Dios otorgando, a creyentes buscando y a Dios dejándose hallar, a creyentes clamando y a Dios respondiendo, a creyentes pidiendo socorro y Dios dando salvación, gloria al Señor. Ahora bien, en algunas ocasiones he compartido esta ilustración. Si yo me subo a un pequeño barco cerca del muelle y desde ese pequeño barco lanzo una soga para, con un lazo, aferrarme al espigón cuando yo tiro de la soga, no acerco el muelle al barco, sino que el barco se acerca al puerto y queda asegurado junto a él. Y creo que esto es lo que sucede con la oración. Me acerca Dios, Dios me conforma su voluntad, pero a la vez Dios me anima a aclamar a él, prometiendo responder a mi oración. Esto es una maravilla. Y vamos a considerar este poder ilimitado de la oración en base a algunos textos, porque la oración tiene un poder ilimitado según lo afirma Jesús en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Jesús nos dice, no dice, y algunas cosas que pidieres en oración creyendo la recibiréis. Dice todo. Podemos presentar delante de él todas nuestras necesidades, todas nuestras necesidades, no solamente algunas. No pone límites. En Marcos 11, 24, Jesús garantiza la certeza de la respuesta. Por tanto, dice, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, debo orar con fe, creyendo que recibiremos en el mismo momento en que pedimos. Es Juan, en el capítulo 14, donde afirma, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Claro, entiendo que pedir algo en nombre de Jesús, para glorificar al Padre es pedir aquellas cosas que le glorifican, que entran dentro de su propósito. No se trata de caprichos personales, ni búsquedas egoístas, ni deseos de venganza que podamos tener en nuestros malvados corazones. Es la premisa de que si vivo revestido de Cristo en todas las áreas de mi vida, mis oraciones serán conforme a su voluntad. En primera de Juan 3.24, Jesús, Juan, perdón, Juan escribe lo siguiente, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Así que si tu conciencia está tranquila, tú puedes acercarte a Dios sin temor, con la confianza de que escuchará tus peticiones. Juan confirma la promesa de Jesús de que se nos concederá todo lo que pedimos. Es decir, recibiremos si obedecemos, si hacemos lo que a él le agrada, porque su propia voluntad se pondrá en armonía con la voluntad de Dios. Por supuesto, eso no significa que recibirá todo lo que quiera, como por ejemplo riquezas. Si en realidad estás buscando la voluntad de Dios, hay algunas cosas que no vas a pedir, que no vamos a pedir. La oración es el remedio para vencer la ansiedad. La ansiedad se ha convertido en un grave problema en este siglo. La ansiedad provoca que las personas se coman las uñas y se vuelvan extremadamente aprensivas. En Mateo 6, Jesús ya había previsto que la ansiedad sería lo que más inquietaría al ser humano en el curso de su vida. Sin embargo, la oración es el gran remedio para vencer la ansiedad. Debido a sus efectos insalubres de la ansiedad, Jesús nos sugiere no preocuparnos por aquellas cosas que Dios promete suplir. La preocupación puede dañar la salud, dar lugar a que el objeto de nuestra angustia consuma nuestros pensamientos. Eso nos lleva a mermar nuestra productividad, dejamos de ser efectivos, nos afecta negativamente incluso la forma en que tratamos a los demás y reduce nuestra capacidad de confiar en Dios. Y precisamente la diferencia entre la angustia y la preocupación genuina es que la angustia inmoviliza, pero la preocupación sana nos mueve a la acción. Pablo en Filipenses 4.6 aconseja por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Imaginemos no tener que estar afanosos jamás por nada. Esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en el trabajo en el ministerio en nuestros hogares en el colegio en la universidad pero Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quieres preocuparte menos? Ora más. En el momento en que empiezas a preocuparte detente y ora. En primera de Pedro 5.7 el apóstol Pedro nos exhorta echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Al hacernos cargo de los temores presiones y problemas diarios mostramos que no confiamos totalmente en Dios. Requiere humildad sin embargo reconocer el cuidado del Señor admitir nuestra necesidad y permitir que otros en nuestra familia nos ayuden. algunas veces pensamos que los problemas por nuestros propios pecados y necedad no le interesan a Dios pero cuando nos volvemos a él arrepentidos él llevará incluso el peso de nuestros problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción no a la pasividad. No nos sometamos a las circunstancias sino al Señor quien controla las circunstancias. En el Salmo 38 9 el salmista exclama Señor delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te es oculto. En ese caso el salmista siente que está bajo disciplina divina a causa de su pecado. David vio su angustia como juicio de Dios por su pecado. Ahora si bien Dios no siempre envía una enfermedad física para castigarnos por el pecado este versículo y otro de las escrituras indican que en algunas circunstancias lo hace. Nuestro pecado puede causar efectos secundarios mentales o físicos que nos ocasionan un sufrimiento mayor. Algunas veces Dios tiene que castigar a sus hijos para que se vuelvan a él. Hebreos 12 lo explica claramente cuando nos arrepentimos de nuestro pecado Dios promete perdonarnos aún cuando no promete deshacer las consecuencias que nuestro pecado puede traer. Pero sí reconstruir nuestra relación con Dios. La oración es uno de los mayores recursos que Dios ha puesto a disposición del ser humano. Muchos prefieren resolver las cosas a su manera en vez de recurrir al Señor por medio de la oración. Está muy bien que hagamos nuestra parte pero hay cosas que están más allá de nuestro control y que sólo el Señor puede resolver. No obstante la respuesta para todo se encuentra en el Salmo 55 22 Hecha sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios quiere llevar nuestras cargas a menudo continuamos nosotros llevándolas incluso cuando decimos que confiamos en Él confiemos en que la misma fuerza que nos sostiene puede también llevar nuestras cargas como dice aquella antigua canción si Él llevó las cargas del mundo también puede las tuyas llevar gracias Padre por la oración y por tus promesas perdónanos si no oramos lo suficiente si no confiamos si no echamos nuestras cargas sobre ti como tú nos propones ayúdanos a experimentar la paz y el consuelo de tu presencia echando nuestras cargas sobre ti y creciendo en nuestra vida personal de oración lo pedimos hoy en tu nombre amén nos reencontramos mañana martes dios mediante manteneos bendecibles chau 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 Gracias por ver el video.